Querido Martín, este es un saludo afectuoso, lleno de recuerdos, lleno de cosas hermosas. Te conozco desde hace tanto, hemos estado batallando juntos con el tema de derechos humanos, antes, mucho antes que fueras intendente, por eso me pareció que en este momento tan trascendente, este momento político tan trascendente para vos, tiene que venir acompañado de los buenos recuerdos y los buenos deseos de tanta gente que te quiere y te valora, y que no tenemos duda que a futuro vas a ser un gran componedor, un hombre que va a seguir bregando por las cosas en las que creen, la justicia, un mejor reparto para todos, precisamente que se respeten todos los derechos humanos. Por eso, mucha suerte.